Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a las que están iniciando. Sí, la verdad es que sí, Ana Pau, feliz de estar acá con usted. Por ahí van a estar viendo algunas cuantas recetas riquísimas y fáciles. Deliciosas por ahí, ¿estás súper fácil o no? Sí, yo estuve viendo por ahí esa tarta de chocolate que no necesita horneado. Así que para todas las que son haraganas, te dicen, ¡ay no! Que meterla al horno, que una horna riquísima. Tenía realmente de descansar los fines de semana, pero bueno, hoy le quiero contar. Se llama buenota, no buena de buena. Un síndrome que está exento los hombres, aunque en menor cuantía, pero definitivamente creo que las niñas se llevan la peor parte. Ya en estos años, pues la mujer tiene otra forma de pensar y creo que en el hombre tiene mucho esta frase de los niños no lloran, tiene que ser bueno, tiene que ser fuerte, o sea, te enseñan a reprimir muchas emociones y muchas realidades. Así que ya habías escuchado más o menos hablar de este tipo de síndrome de la niña. Sí, la verdad no importaba, pero tenía sentimientos también, ¿verdad? Claro, claro. Entonces sacaban ahí, que es el año del conejo, sí era de buena suerte, porque el conejo atraía todo lo positivo que uno... Sí, lo compartieron esto, porque yo me tuve que levantar un segundito, pero dijeron en el reportaje, en lo que nos mandaron, en el link, que sí se esperaba que, obviamente, la población china es inmensa, entonces un mini rebrote, pero entre ellos, entre ellos el famoso el COVID, sí con todo esto de la celebración que los hizo estar muy cerquita, que ya salieron como oficialmente de un confinamiento tan, tan, tan estricto, pues se prevé contagios, aunque no al nivel masivo como lo fue en su momento. Así que que mejor celebren bien, con mascarilla, por favor. Que celebren a lo grande, pero dejando las celebraciones. 100% natural, granos enteros o línea ligera, que esta vez sí cumplas tus propósitos. Actorazo, que hace unos días, exactamente el 1 de enero, bueno, fue arrollado por su propia máquina, él, limpiando los escombros de la nieve a las afueras de su hogar, Mónica. Estamos hablando de un accidente doméstico en una película. Y con esta sección de Farándula, nos vamos con la chica de Rosa. Voy contigo, Gina. Cuando escucharon Síndrome de la Niña Buena, ¿tenían idea que venía relacionado con el tema de la educación? Desde chiquitas al tema de la crianza. Sí, sí, niña buena que se daba mucho, continúa dándose en algunas culturas más que otras. Porque te dicen si la mujer debe ser bondadosa, sumisa, obediente, ojo con esa palabra, obediente, no importa qué, no se queje, diga siempre qué. Y estas niñas, bueno, este síndrome que padecen muchas mujeres, dice, es esa autoexigencia constante por no salirse de ese perfil, de eso que te dicta la sociedad que tienes que hacer y que tienes que estar. Y gracias por continuar en sintonía de nuestra Mesa de las Mujeres Libres este lunes y también gracias a toda nuestra audiencia que nos está escuchando a través de nuestro podcast. Ahora lo saben que lo tienen, porque como esa fue su manera de ser criadas y educadas, ellas no saben a lo mejor y ellas creen que eso es lo que se tiene que hacer. El complejo, ¿se acuerdan este del Salvador o la salvadora? La Wendy, se cuida, los hermanos. La Wendy que está todo el tiempo. No sabes hacer otra cosa. Llega un momento.